¡Orejas! ¿Qué pasa? ¡Aguanta mierdas! Que ya voy Bueno, si tiene aquí un bosque que flipa Yo le cubro Vale Hasta que reviente la motosierra Hay casillas nuevas alrededor, ¿eh? Este está online, ¿eh? ¿Ruby? Muchísimas gracias, tío ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Mierdas, cuidado! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Una divina! ¡Te estaba bicheando, bro! ¡Qué susto! ¡Me cago en mi madre! ¡Le he dado a tres! No sé dónde está, está por aquí ¡Sigue, sigue! Dios, que te iba a totiesa por ti ya, ¿eh? ¿Lo puedo dejar que te mate Nada más que por el susto? No, no, por favor No estoy para infartos Míralo, míralo bailando aquí Mira, mira Ha tirado la de bien, perro ¡Yanice! Bueno, chicos Chicos, ¿cómo estamos? Vengo a presentaros el nuevo teclado que nos ha enviado Matchcase Como ya sabéis, el año pasado me enviaron un teclado estupendo Que es este que veis por aquí abajo Es el FL Sports CMK99 Vale, apartamos este por aquí Y os presento el nuevo teclado de Sika KB Este teclado de 75% va a ser mi nuevo teclado, chicos Teclado como veis, espectacular De todas formas lo estáis viendo en la otra cámara Como veis, el teclado está guapísimo De todos modos, dejaré unas tomas por aquí en pantalla Seguramente Esto básicamente pues para sacar los switches ¿Ok? Como podéis ver, el teclado tiene F1, F2, F3 Los teclados normalmente estos pequeñitos no suelen traerlo Porque la gente no lo usa Usa el F1, 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 F2 Yo lo quería con el F1 Porque, por ejemplo, yo en el Rush Tengo bindeado la consola en el F1 En el F2 tengo el Combat Lock Quiere decir que cuando le doy al F2 Automáticamente me sale la vida el enemigo De todos modos Voy a dejaros por aquí un par de Un par de Vídeos así del teclado Para que lo veáis bien Yo os explico un poquito más en detalle cómo va, ¿vale? Este teclado está construido con materiales ABS Y una placa de aluminio central Con un tiempo de respuesta de 8000 Hz Nos aseguraremos tener la mejor respuesta posible Este teclado viene con unos switches Magnetic Jade Que nos asegurarán un sonido espectacular Y una sensación de tacto increíble Son switches súper sensibles Así que no tendrás que pulsar la tecla hasta el fondo Para tener una respuesta Además, con su programa HM Driver Podéis incluso ajustar esta precisión Desde 0,01 hasta 4 milímetros En comparación con el teclado anterior Este no pesa tanto Pero se ve de bastante calidad, ¿eh? Así que chicos, os dejo los enlaces en la descripción Y espero que os haya molado este teclado Y ahora pasamos a este pedazo de Zaopin Z2 Donde podréis pillar la versión de 1K y 4K Obviamente, os voy a recomendar la versión de 4K Y bueno chicos, vamos a abrir por aquí Este pedazo de ratón también que nos ha enviado Hostia, su bolsita de Zaopin Bastante chula La pongo también aquí en pantalla que se ve mejor ¡Guau! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! Lo voy a poner también por aquí ¿Y qué más tenemos por aquí? Vale, pues viene corre cambio de patines Y almohadillas de estas de agarre Que la verdad es que esto viene bastante bien Patines y almohadillas de agarre, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué detallazo, eh! ¡Ah! Y aquí tenemos Esto supongo que es para conectar inalámbricamente Claro Este ratón pesa tan solo 65 gramos Es súper ligero Lleva integrado un sensor PAUM3395 Que es perfecto para un deslizamiento suave Y tener totalmente el control en nuestro videojuego favorito Por cierto, los switches del ratón son intercambiables Por lo que podéis escoger y poner el que más os guste con toda la facilidad Además chicos, con el código TORE Tenéis 5 dólares de descuento Que nos están dando con silencio, bro En el lago hay una, en una wall pequeña ¿Pero de nada? ¿Pero de nada? En el lago Mitad del lago Ah, ¿cómo? Muerto uno, el HACI, muerto Joder El otro era un lobo corriendo hacia la izquierda Hacia la casa de la izquierda Pesado, tío Con la HLMG, HLMG silenciada, ¿vale? Yo no lo veo, tío Voy a lootearlo Al que han matado ¿Y la casa esa de quién es? Vale, lo veo al lobo ¿Dónde? ¿Dónde? Muerto Headshot, headshot Headshot al lobo Vale, vale, vale Eh, eh, eh Hostias, chaval Ese es el que no vemos, tío Quiero saber los metros 53, 126 metros Igual es que la tirolina No lo veo la tirolina Claro, claro, claro 126 metros, eh Creo que es desde la casa, eh Desde el frente no es Desde el frente no es Creo que es un lateral, eh Sí Es como, creo que desde la quarry Por esta zona Bueno, yo creo que es de aquí De por esta zona, eh Sí, sí, sí A pega aquí, a pega aquí A pega aquí Creo que es tirolina, tío No, en la tirolina no hay nadie Torro para atrás ¿Me podéis cubrir? Sí, a ti estoy escribiendo Yo estoy abajo Ahora es por el lag Hita el full kit Se ha baleado Me da el silencer Pero ahí ya no te dan El full kit vuelve para atrás A mí me vienen las balas de la casa Te lo juro, tío Es que no me vienen de otro lado Muerto, muerto el full kit Blanco ¿Lo puedes lootear? No, que va Pues tenéis un full kit ahí muerto, eh En el árbol central No, espérate Lo veo este en el full logo Sí ¿Cómo está este? Ahí entre tres walls Está un full blanco Y un naka es metido, eh Lo veo Se va para la derecha Un full logo, te puchea Sí, pero yo estoy a rank no 2, eh Yo estoy a rank no 2 Yo pongo el aka, eh Y un hazi, eh Dos La luta al blanco El aka, el aka nada más El aka que es lo que importa, ¿sabes? Hit, le metió un hazi Son 2, eh El aka está ahí, bro Me ha fumado el aka La HMLG silencer a 20 metros Está en el lago Sí, está en el lago Claro, yo creo que es el full lobo Es el full lobo Le dan, le dan, le dan Está en el lago al HMLG Le dan al lobo Y creo que está metido en uno de los bushes de estos De las ciénagas estas raras, bro Yo creo que te va a matar el lobo, que yo te digo Mira, ahí lo ves, detrás del wall Sí, sí, veo un naka, veo un naka No, un naka, no Detrás de ese wall lo tienen frente tuya Le disparan Joder, tío, que le pasa al ball, tío Que todo el rato lo tengo descargado Joder, ahora para encontrar la puta Tommy, tío Hostia, hostia Está ahí, está ahí detrás, está ahí detrás Y como no lo matan, tío Le he quitado Es que no encuentro mi puta Tommy ahora, bro La tengo Es que está el otro también ahí Y como no es que no lo matan los de la casa Muerto el lobo Muerto el full lobo Me tiro, me tiro de cabeza Cuidado con el de la casa Vale, a la derecha está yendo un naka, vale A la derecha está yendo un naka negrito Va, lo veo Este era el HMLG, ¿eh? Sí Muerto el que te iba Ahí tiene un arma Wasabi, delante tuya Amarilla Ya está, ¿no? ¿Ya tiene la H o qué? Como yo los pantalones, chico, la H No, no tomás por culo, doncito Porque estaba Oye, está la cantera puesta Porque en ningún momento la piqué a Rubi Y cuando yo le he busheado Pues en todos los lados, sí Hay que poner cuatro puertas Quita las de ahí, tío Y ahora Vale Y ahora te las cateo Voy un momentito, Tore Voy para allá Muerto, muerto M39 Aquí falta un marco La KIA Aquí falta un marco Uy, aquí hay azufrillo Arrado de la Polar, ¿eh? Escucha, escucha Que hay un tío aquí Que tengo un tío aquí Venir por los pesqueros Equipados, porfa Voy, voy, voy Que tengo un tío aquí dentro No, no, no No, no, no Hay uno detrás Abajo Y dos tontitos No sé, claro Pero yo tendría que sacar Tendría que sacar Explosiva Explosiva Para matarlo, ¿sabes? Para no reir La parte de abajo ¿Cuántas explosivas lleva? Yo ahora mismo Nada, seis ¿En la casa ahí Para craftear? Si tú la tienes aprendida Sí, claro Yo no ¿Tú? Yo sí Vale, pues yo El orejón Claro Te cojo el mando Y vas tú Ahí está Eso es lo que quería hacer Claro, claro Exactamente Venga Me quedo ahí En el mando Matamos aquí A Pili y Mili Que están aquí fuera Dos calvas Mira Ups Ups Pues Pili y Mili Tiene una menos 22 ¿Cómo? Sí, sí Ah, Pili y Mili Están esperando Vale Vale Esa puerta no es ¿Vale? Vete para la otra Te la abro y te la cierro Cuando tú me digas Me cayó el agua Está entrado Hostia Está entrado Lo ves a los dueños Mira, mira como lo sabía Eran los putos dueños La otra es mía La otra es mía Vale ¿La que está abierta? La de los verdes La verde es nuestro código Mira como sabía Que eran los putos dueños Vale Vamos, vamos Si quieres Y me los cepillo Venga Pues apúntalo Ups Ups Se ha puesto el jazzy Pero necesitaríamos a ruby Tío, ¿no? Que te mata a ti, bro Y luego lo mato yo a él ¿Aló? Mira A buenas horas Mangas verdes Estoy haciendo compón Estoy produciendo Es bueno Me voy atrás Me voy atrás Que van a abrir No te acerques al pulado, ¿eh? No, no, no Pues ya tenemos compón Cuidado Tienen dos tiers Muertos, ¿eh? Son tres Hay uno más Hay uno más Nada que No tiene nada Tienen es ok Mierda Tienen dos tiers dos, bro Déjalo aquí y vete Sí Pues yo crafteo las explosivas Y vengo, ¿vale? Vale Vale No, no, no lo resto ¡S Imagino que voy, eh! No No ¿Te lo estás cargando nada más que esta mía? Joder, estoy aquí peleándome con ellos ¿Sabes lo que te venden? Campeo en una cesta Y mozo en una cesta Hola, Maguli ¿No hay cuerpitos de AK o de SMG Sabes, ahí potentes, baratitos? Digamos una cosa Ellos se piensan que tú eres yo Y que yo soy tú Que te miren de frente, Rubi Y yo me meto para adentro, ¿vale? Tú eres yo Pero están abriendo Sí, sí, tú eres yo Y yo soy tú Sí, pero yo voy con Semi Igual no cuela aquí la trama Sí, son gilipollas Rarito a dos, tío ¿Y tú qué tal? Me alegro de verte ¿Qué ha pasado? ¡Hijo de puta! ¿Estás me cago en ballesta o qué? Me ha tirado un molo Te ha tirado un molo, ¿vale? Sí, sí Que te vea, que te vea He tirado a la hoja el agua Va a tirar otro, va a tirar otro Que te vea enfrente, que te vea enfrente Que voy para adentro Le he matado, le he matado otra vez Tiene cooldown Yo estoy llegando ya, ¿eh? Yo estoy llegando ¡Ah, que me quemo, bro! ¡Chicharras! ¡Dame una curilla! Se le jode la tier a ellos, ¿eh? Como la tengan tocada con el molo Sí, sí Pero, ¿está la puerta abierta? No, no No, no Dame una curilla, rubi Me quedan dos jeringas Uno que sea, que huele a quemado Tengo jeringas Tengo jeringas ¿Cuánto está? Vale, dos más Dos más Muerto, muerto Y el otro muerto también Vale, vale, que me quemo Que me quemo Madre, pero si hay aquí seis sacos, loco ¡Hala! ¡600 de telos! Ya tengo jacinuevo Jacinto, jacinto ¿Cómo que jacinto? ¿Qué ha pasado? Dame, wasabi Dame alguna jeringuilla, amigo mío Dos pa' ti, hombre Que no te falte Gracias, gracias ¿Habéis traído puertas o algo? Sí, 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 lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo Bro, ¿sabéis lo que hay que hacer en los barcos esto ahora? Poner pasillos con taquillas, tío Un huipe tuve que hacer Un laberinto Para llegar aquí al final Y en la esquina Y así no te tiran F1, Nina Yo 150 tengo No tengo nada Si me lo sube, te como Vente, vente Que estoy rompiendo sacos Vale Te como y todo, ¿sabéis? Si me le quieres comer a mí, wasabi Te como todas las orejas Y que me llamen bulímico Tírame el... ¿Cómo? 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 Hostia Wasabi, no te esperaba yo tan guarro, ¿eh? Hola, mil de telas más aquí Y drones Y una mesa Bro, que mira lo que tienen Mira Wasabi, ¿esto te gusta a ti? ¿El qué? Esto fue un ratón Lo de abajo No nos puedes autorizar, wasabi A nosotros Eh... No Aquí, espérate No ¿Tienes la de las taquillas prendidas? Te he dado tres taquillitas Dios, qué guapo esto, ¿no? Yo no Pero hay una en base Me la podría prender Yo no la tengo prendida tampoco Pero si tú no has ido a sacar PP ni nada Terrorista Bueno, pero aquí estoy carrileando Oiga Bueno, bueno, eso de carrilear Aquí estoy carrileando Bueno, bueno Bueno Estos también pueden ser Lo del mini ¿Eh? De cuatruni Ah, sí, estas que han raideado No lo sabía Es como Nos contamos En cargo Una vez Y ellos estaban Realmente madres Así que nos agarraron ¿Dónde está el cargo? El cargo Ah, viene por ahí Pues me voy a quedar aquí Para subirme en el cargo, ¿eh, gente? Oh, my God Ah, close, close your basement No hay armas Pobrecillo Cabuzones Seis tíos Los raideados Socializados Aquí están, ¿no? Has respawned De una Que viene Voy a hacer La rata máxima, ¿eh? Tirolina, ¿eh? Creo que estoy en el cargo, ¿eh? Estoy en el cargo, ¿eh, gente? Hola Uf, esposa En verdad Yo no quiero esposa Gente, que me van a esposar a mí Uf, qué rico Que te esposen Gente, el agua Sincero Uf, qué rico ¿斯ú? ¡Nunca! ¡Suscríbete! 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 ¡Más cerca! ¡Estan headshot! ¡Estan dead! ¡Estan syndure! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tengo otra arriba, eh! ¡Pahá abajo! Me voy a bajar las cajas Las pillo y me largo ¡Puta rata! ¡Dios! ¡Qué pena, tío! Voy a intentar subir Me voy a decir, rasco algo O lutear del semi Que he matado ¡Cassandra! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado, chicos! LR Está bug Le he metido mocha El barco El barco es que es para vivir tieso Y rasca todo lo que uno pueda Voy a la lanzadera A ver si tenemos PvP ahí Voy 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 Ya voy Amigo mío ¡Oh, yeah! Vale Un bot nada más ¡No! ¡No, amigo mío! ¡No, tío! Ahí está, mi amigo A ver si llego a tiempo Ahora llego y se va en el tren Ahí, ahí Limpia tranquilo Cúrate Ponte jeringa Con tranquilidad Métete una venda Para quitarte el sangrado Lo veo Se va a subir, tío Se va Oh, no Va a Wondes, creo Tiene que ir Wondes No me jodas 17 a 8 Creo que va Wondes Va Wondes Va Wondes Se le ha caído la mochila Ahí Ya voy Va Wondes No te levantes Yo ya me levanté 7 o 8 veces No te levantes Bueno, yo compillo 10 muelles 8 cuerpos de semi Not bad La Petro pequeña Vuelve a estar lista Vamos, ¿no? A la Petro A la Petro La Petro Gracias.